Caminando por el desierto me encuentro sediento Necesitando una nube de aliento Una mano, un paso de fe Caminando por las orillas de la tempestad Necesitando un momento de paz Una mano, un paso de fe Y aquí llegó Jesús Y Él me dijo que todo es posible Solamente tengo que creer Caminando y por las aguas no me hundiré Porque Señor Tú vienes a socorrerme A decirme que todo es posible si hoy tengo fe Caminando y por las pruebas no me hundiré Porque Señor Tú nunca me abandonaste Si estoy sediento tomaré y seguiré caminando Caminando por el desierto me encuentro sediento Necesitando una nube de aliento Una mano, un paso de fe Caminando por las orillas de la tempestad Necesitando un momento de paz Una mano, un paso de fe Y aquí llegó Jesús Él me dijo Él me dijo que todo es posible Solamente tengo que creer Caminando y por las aguas no me hundiré Porque Señor Tú vienes a socorrerme A decirme que todo es posible si hoy tengo fe Caminando y por las pruebas no me hundiré 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 Si estoy sediento tomaré No me hundiré Y seguiré caminando Y por las aguas no me hundiré Porque Señor Tú vienes a socorrerme A decirme que todo es posible si hoy tengo fe Caminando y por las pruebas no me hundiré Porque Señor Tú nunca me abandonaste Si estoy sediento tomaré Y seguiré caminando Y seguiré caminando